El perro de esas manos no se miran en 3, 2, 1, 5 Voy a decirte que llegue a la liga, por ese estilo tan bueno que digas No vas a poder ser conmigo, te pido que con este flow tan bueno que se miran Vas a ver quien llega en esta liga, el perro hasta abajo pero mi flow hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba, a mi no me motiva Yo estoy mas arriba, gracias a Sativa, esa mierda que es adictiva Tu solo te das la trae y todos te dan la salida Todos te dan la salida, no hace falta que la digan Ahorita ya me voy con el troco y el nombre de la liga No importa lo que digas, quien no entiende en la liga Somos un grupo vato, es el duende y niga Si, es el duende y niga, el que viene ahorita mismo te fastiga No te vas a llevar el trofeo de la liga, te vas a llevar el premio de la rifa Ya tengo dos, ya tengo dos, uno son unos audífonos, otro un reloj We are fuck bro, we are fuck bro Nobles, quien es masingón se lleva el doble Eh bueno, la verdad que este rapero no fue conmigo Porque ahorita mismo yo lo receto, yo lo receto Es un reloj y pa' esta muñeca va a ser un traje completo Un traje completo pero de que me hablabas Tu no eres ganador porque no ganaste nada Porque nunca rifabas y este flow te condejora Yo me gané un reloj, la self y final es tu hora Eh si, es mi hora para llegar a la final Después de tu cara me voy a reír y lo voy a hacer Ja 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 Eh, este rapero conmigo no se puede ni rebasar Que piensa que va a pasar, no, ya se te va a pasar Que bueno que te rías, yo me alegro por ti Si llegas a la final yo le digo pues good tip Pero yo voy a llegar, y de que me vas a hablar Porque yo río mejor, porque me reiré al final Ey, te vas a reír al final al ver que le pegue una peor paliza a mi rival que a ti Así que bueno, no puedes competir papi Por mas que quieras y la intentes clavarla en el beat Si, vas a ganarle mejor al otro rival De verdad al otro lo vas a palizar Al que te toque lo vas a matar Pero eso va a ser por el tercer y cuarto lugar Si, si, el tercer y cuarto lugar No se yo que este hombre lo quiere contar Cuando yo pelee el tercer y el cuarto lugar Va a ser en un torneo que el Saifer no pudiste pasar No pase el Saifer que yo se si pasamos Ven a ver como si quiero yo si te gano Ey, de verdad que te rebano Cuando me ve en la final ya voy a sentir ese trofeo entre mis manos Ey, bueno, en tus manos te va mal Ey, entiende, no hay que tocar el trofeo antes de jugar Porque eso es la mala sal Y por eso en el track vas a quedar Tú me jodes entre, soy de mejores entre Estilo bueno vas a verte en tus mejores mentes Tú no me jodes este, este maldito no es potente No importa porque en el sal le gustan sabores fuertes Si, sabores fuertes y no suenas tan potente ni diferente Ya nadie te entiende, dime que pretende Si dices que haces freestyle pero hasta la cuarta tu mente se prende Hasta la cuarta mi mente se prende dice el cabrón A la cuarta suena más, es que mi mente ya aprendió Ahí te clavé en las dos, ahora que me criticó Si quiero clavé en la cuarta y la tercera en uno y dos Al parecer aquí no lo demostraste Porque la quisiste y la intentaste Pero no clavaste ¿Cómo vas a decir que ahorita mismo fallaste? Cuando ni siquiera te enteraste Sáquenle las fachas, bueno va a ser para su racha Porque hoy en día va a ser mala En la rima que no se compara no la iguala No la puedo bailar así Y yo sí, que me pongo en cualquier otro beat Porque yo soy el papi aquí Yo sé fluir como tú, lo intentas pero no te sale fácil No me sale fácil porque te mamaste De verdad es que ninguna rima buena me clavaste Hablas de las fachas, tú ya te drogaste Gaste un viaje a sus casas sin saber si perdiste o ganaste Y yo ya me llevé así trofeo De verdad es que batallando yo sí que te creo Para mí ganarle al jefe solamente es paseo Lo hago en cada puto día que tengo un recreo Un recreo pero no la inventas Tú no eres rapero y tampoco lo aparentas No importa si ganas perdí Llegué loco y eso es lo que cuenta Que siga la fiesta Porque el pulmón me revienta y el nivel aumenta Las rimas como estas las detestan Los raperos que cuando la tiran si la encestan Cierra la boca, pedazo de mierda Lo que me diga hasta a mí me vale verga Llega loco y eso es lo que cuenta Mejor se la cuenta porque de eso ya ni se acuerda De verdad que llego y que lo sabes De verdad que batallando yo soy más certero Yo no vengo a aparentarse de un rapero Vengo a clavar al banjala Voy a clavar al favorito del guerrero El favorito del guerrero para serte sincero Si no puedo pero no quiero Porque la verdad que me creo cuerdo Pero yo con esto de los recuerdos En los que navego En los que navego A veces si lo hago y también voy todo ciego No te lo niego, no te lo niego Es peor que me hagas el feo No te hago el feo, el feo está aquí De verdad que batallando yo no voy a partir Ese no se quiere acordar, ¿qué me va a decir? Yo si lo quiero recordar, recordar es volver a vivir Y te voy a poder, yo te voy a partir Y no vas a saber quién es el IPI No vas a entender quién es el delito Porque hoy te va a golpear, no te vas a acordar de mí No, porque vas a estar ausente Recordar el vivir Pero pierdes el tiempo en la vida presente Hay que ser inteligente Y también saber cuándo actuar, ser consecuente No como tú que eres muy prepotente Y piensas que te gritan porque eres diferente Porque apenas tienes como diecisiete A mí me vale verga, ya mejor vete Si quiero me voy De verdad batallando lo que sí estoy Si quiero me voy a ir donde estoy No soy prepotente, soy potente pretendiendo lo que soy Hoy voy a bater estilo y te vas ¿En serio me hablaste de golpear? ¿En serio tú me quieres pegar? Me das un golpe y te queda la mano como el cast Ah, me das un golpe y te queda la mano como el cast